Bienvenidos a todos nuestros queridos suscriptores y personas que nos están visitando un gran saludo para todos ustedes con gran dolor queremos informarles que murió el futbolista Elia Alessandrini mientras buceaba. El futbolista suizo murió a los 25 años después de un trágico accidente en una piscina. Falleció mientras nadaba frente a su novia. El conmovedor accidente ocurrió tan solo unas horas antes de que terminaran sus vacaciones y volvieran a Suiza. Aún se desconocen la causa exacta de la muerte ya que no ha sido confirmada aunque en un primer momento se dio como un paro cardíaco. Este hecho ocurrió en la piscina del hotel donde estaban hospedados. Ahora todos los clubes por los que ha pasado el que fuera internacional suizo en categorías inferiores han querido acordarse de él comenzando por su equipo actual. Capitán de corazón llora la familia rojiblanca a Elia Alessandrini. La familia estadista pierde un amigo, un compañero de equipo y un ejemplo para todos. Su club de formación también utilizó las redes sociales para despedirse de su exjugador. Nos sorprendió enterarnos del fallecimiento de nuestro exjugador Elia Alessandrini. Murió repentinamente a los 25 años. Envían sus más sentidas condolencias a su familia. Alessandrini tenía previsto regresar junto a su novia después de haber pasado unos días en el país árabe. De momento se está investigando el incidente ya que no hay una causa oficial de la muerte. Ahora se está estudiando lo que podría haber pasado para que el futbolista Elia Alessandrini hubiera perdido la vida en el tramo final de sus vacaciones en Oman. Alessandrini, a pesar de su juventud, ha tenido una larga trayectoria en el fútbol suizo donde empezó a dar sus primeros pasos en la élite en el año 2017. Hoy queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a amigos, familiares y seres queridos.